Sí, no entiendo esto, es como un armario, ¿verdad? Sí. El baño de... Unos jóvenes en Monterrey se metieron en una casa abandonada y en el interior registraron algo aterrador. Vamos a verlo. Encontramos una casa abandonada. Sí. Muy cargada. Y el viento se escucha y huele a muerto. Aquí, en barrio. Van a borrachar el cubano. Sí, no entiendo esto. Es como un armario, ¿verdad? Sí. El baño de nuestra nueva casa. Se nos cayó el techo, pero... Nada que no se pueda arreglar. Ya va. Fue divertido. Sí, no entiendo esto. Es como un armario, ¿verdad? Sí. El baño... Sí, no entiendo esto. Es como un armario, ¿verdad? Sí. El baño... En una iglesia cristiana, mientras están en una especie de oración, al sacar una foto a los asistentes del lugar, en una de las ventanas se ve algo aterrador. Este es el documento. El baño... El baño... El baño... El baño... Uno de nuestros seguidores nos envió el siguiente caso En una clínica de Monterrey el familiar de un paciente vio algo extraño en la ventana Así que decidió tomarle una fotografía Cuando la revisó se dio cuenta de que algo escalofriante los estaba vigilando Este es el documento La gente sombra algunas veces se suele relacionar con tragedias que están a punto de ocurrir Incluso algunos de estos avistamientos están ligados directamente con la muerte Un video que causó conmoción fue el que fue grabado en 1978 en el suicidio masivo más impactante de la historia El pastor Jim Jones líder de la secta del templo del pueblo en una comunidad en América del Sur Instó a su congregación a suicidarse con cianuro Un video tomado en su último discurso tres horas antes del fatal desenlace Un aterrador ser sombra se deja ver entre los asistentes Este es el documento Unsystem de la fisiardo También sebababa el escenar del tribunal Unvisión de la fortaleza No En el caso de la films enorde de la Tambona Unseñor 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Así como darnos tus sugerencias de los temas que quieres que se publiquen en nuestro canal Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer Hasta la próxima